El gobierno sandinista llevó la energía eléctrica a la comunidad La Parranda, sector La Salvadora, en Ginotega. Beneficiados son 13 viviendas, pero son 68 habitantes. Los atendidos fueron 0.62 kilómetros. Con lo que se ha venido haciendo en manos de nuestro comandante Daniel y nuestra compañera Rosario Murillo, hemos venido avanzando con los proyectos de electrificación que se nos han quedado en algunas comunidades. Los pobladores recibieron con mucha alegría y agradecimiento la restitución de su derecho de ser atendidos con la energía eléctrica. En esta comunidad era una gran oscurana, solo a punto de candela, mechones. No había diversión aquí. Lo sentimos alegres porque ahora lo vamos a acostar hasta como a una madrugada viendo televisión. Agradecida con el gobierno y con los que hemos luchado a trabajar para lograr tener la luz. Teníamos que cargar en otro lado porque como acá arriba no había luz. Los celulares, los focos y las bujías recargables. Para planchar con planchas de juego. Sí, desde siempre. Feliz porque ya va a tener la luz y ya muchas cosas cambian aquí en la casa. Pues por ejemplo, ya vamos a tener cómo usarlo el microondas, la lavadora. Agradecida. La inversión fue de 848 mil córdobas proveniente de fondos del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables. Gracias PNCR.